Apunta desde el zorrillo a mi hermano a menos de dos metros de distancia. Dos metros que en plena marcha, según el relato de la familia de la víctima, fueron determinantes en el actual estado de salud de un estudiante de teatro de solo 18 años. Vicente Muñoz, junto a sus amigos en Plaza Italia, fue parte de las manifestaciones de este lunes. Según sus cercanos, cuando estapaba de una bomba lacrimógena, recibió el impacto de ocho perdigones. Uno de ellos fue su cabida ocular. No alcanzó a darse la vuelta y le llegó de inmediato un palazo perdigón balino. Un nuevo testimonio y nuevamente un grave daño ocular. Uno más de la alarmante estadística, que se suma a más de 200 víctimas, 200 personas, que en esta crisis social han perdido parcial o completamente la visión. Un nuevo testimonio a menos de 72 horas del brutal caso que puso sobre la mesa diversas críticas por el uso de balines que utilizan las fuerzas especiales de carabineros. La brutalidad que sufrió él, como afectaron su vida de una manera tan brutal, tan dramática. Algo que Gustavo ha dicho desde el primer momento es que no queremos que vuelva a ocurrir, que él sea el último caso. Es el mensaje de Gustavo Gatica a través de su hermano. Un caso estremecedor, un estudiante de psicología de 21 años que pese a todo, no va a los brazos. Le pregunté a Gustavo qué quería que transmitiera cuando hablara alguna vez alguien de la familia. Y lo primero que me dijo es, sigan luchando, por favor, no pierdan la lucha. Vicente, Gustavo, dos jóvenes que hoy enfrentan la vida desde un terreno desconocido, impensado, vulnerado. Salieron de sus casas a manifestarse y a ella regresarán colecciones que cambiar sus vidas. Que ha significado, de acuerdo a los informes médicos que hay disponibles, la muy probable pérdida de la visión de ambos ojos. Pero viene a constituir el colorario de una serie de hechos semejantes que han afectado a aproximadamente 200 jóvenes en nuestro país. Por eso esta mañana las familias junto al rector de la Universidad de Humanismo Cristiano llegaron a la justicia e interpusieron una querella para quienes resulten responsables. La querella es por el delito de lesiones graves, gravísimas, que sanciona cuando hay una pérdida de un órgano importante del cuerpo y tiene una sanción bastante grave que es de 5 años y un día a 10 años. Este domingo el general director de Carabineros, Mario Rosa, señaló que se apuntaba el uso de balines en las protestas. Las instrucciones del respeto a los protocolos del uso de la fuerza han estado desde el primer día y en la medida que la situación se ha vuelto un poco más compleja, se ha llegado a, por ejemplo, a anunciar estos ajustes. Pero después de todos los casos de pérdida de ojo, que no se tome una medida de inmediato y que diga esto no puede seguir, no puede volver a ver un niño con la visión de un ojo perdido, me parece absolutamente increíble. Las críticas no se lo apuntan a los procedimientos, el Colegio Médico cuestiona el tipo de balín que se utiliza en Chile. Carabineros, y eso se ha señalado de manera consistente a la delegación del Alto Comisionado de Naciones Unidas, solo utilizan perdigones de goma. Cuando lo ves físicamente es una pelotita de goma, pero la radiografía muestra que tiene contenido metálico, no sabemos si es para darle más peso o algo, pero tiene algo de metal adentro. Lo que mencionaba la doctora es que estos balines miden cerca de 8 milímetros, aparentemente son de goma, pero no se comportan en escáner como si fuesen de goma. ¿Qué quiere decir? De que a nosotros nos impresiona de que al menos tiene algún componente metálico en su composición. Ministro, usted como doctor ha visitado los heridos. ¿Puedo explicar el tema de los balines de acero o no? Porque los médicos dicen que esto se ve en la radiografía y uno interpreta que es porque son de metal. ¿Los balines que usa Carabineros definitivamente son completamente de goma? Insisto, no voy a referirme al punto. Este lunes en Ecuador, las diferencias llegaron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en donde se debatió sobre la crisis social que vive Chile. El uso de balines y el actuar de la fuerza pública fueron temas que marcaron la instancia en Quito. Sobre el uso de perdiones de goma como elemento de uso asivo, en protesta se utiliza solamente para el control de muchedumbres e individuos violentos, según los protocolos. Y como última funcionalidad, cuando hay una agresión o hay una amenaza, ya sea al funcionario o a terceros. Lo que el Estado ha dicho no es la verdad. Los balines de goma se usan no en hechos violentos, no como reacción activa, sino que indiscriminadamente contra personas que nada hacen en contra de personal policial. Lamento profundamente que el Estado de mi país se permita sostener hasta esta comisión situaciones que no se condicen con la realidad. La Corte de Apelaciones de Antofagasta, este martes, acogió el recurso de protección interpuesto por un colectivo de abogados para resguardar la integridad de los manifestantes pacíficos en las marchas. De forma inédita en esta crisis social, un tribunal emite una orden de no innovar para el uso de los balines. Abstenerse de utilizar armas letales como también balines respecto únicamente de las personas que protesten pacíficamente, limitándose el uso de gases lagrimógenos o cualquier otro método o procedimiento que afecte la integridad física de las personas a las situaciones extremas que lo ameriten. Una orden de no innovar parcial que se implementará solo en marchas pacíficas. Un recurso similar presentaron los rectores de algunas universidades. Buscan que se replique esa orden de no innovar. Para así terminar con el uso de balines de las marchas de todo Chile.